Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, yo soy Marina Rodríguez de Maternity Gym. Este día vamos a hablar acerca de la pañalitis o dermatitis del pañal. La pañalitis se puede causar, puede ser por el tipo de pañal, puede ser por el contacto con la orina, por mucho tiempo, cuando no le cambiamos rápido el pañal al bebé, puede ser por las heces. Entonces, generalmente se da cuando el bebé puede tener diarrea, ¿verdad? Que hace más deposiciones en el día y son más líquidas, son más ácidas. Lo mismo sucede con la orina, si no cambiamos rápido el pañal de nuestro bebé, pues se puede haber afectado con la famosa pañalitis, que incluso puede llegar a afectar a tal grado que le causa un sangramiento a su bebé. Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que hacer es cambiar con frecuencia el pañal de su bebé. Si bien es cierto que los pañales desechables vienen en etiqueta, tal vez algunos digan que duran 12 horas, que absorben por bastante tiempo, pero eso no quiere decir que usted va a dejar por ese periodo a su bebé con ese pañal. Incluso en las noches se recomienda que se lo cambie frecuentemente, aunque nos tengamos que estar levantando, ¿verdad? Entonces hay que cambiarle frecuentemente el pañal a nuestro bebé para evitar las famosas pañalitis. Otro consejo sería también el tipo de crema que utilizamos. Hay muchas marcas que ustedes pueden escoger. Lo importante es que verifiquen en la etiqueta, en la viñeta de la crema, que venga el ingrediente óxido de zinc, que es como la base de estas cremas para evitar que se dé una pañalitis. No se recomienda el uso de vaselinas porque su componente es demasiado aceitoso, ¿verdad? Y no promueve como que el área del pañal de su bebé se mantenga seca. Entonces lo que queremos es que el bebé se mantenga lo más sequito posible, lo más sano posible y lo más limpio, ¿verdad? Entonces, y lo recomendable es que usted lleve a consultar a su bebé, al médico, al pediatra. Si no le ha recomendado un tipo de crema en específico, lo recomendable es que no se la ponga porque hay muchas mamás que le pueden dar algún consejo y le digan ponle esta crema a tu bebé porque a mí me funcionó. Y puede ser que no sea una crema especializada para tratar este tipo de afecciones, sino que sea una crema tal vez para quemaduras o algo por el estilo, pero tal vez a su bebé le dé alguna reacción alérgica. Entonces, lo recomendable es que usted lo lleve a consultar con el pediatra para que le recomiende el tipo de crema específico que utilizará su bebé. También es importante que usted verifique el tipo de pañal que utilice y se lo dé a conocer a su médico, ¿verdad? Para ver si se cambia el tipo de pañal, ya sea de tela o desechable. Puede ser que, si es desechable, puede ser que la marca no le sienta bien a su bebé. Entonces hay que cambiar de tipo de marca de pañal. Y si es de tela, pues hay que verificar las veces que cambiamos a nuestro bebé. Tal vez el detergente con el que lavamos este tipo de pañal de tela es el que esté provocando esta reacción en nuestro bebé. La piel de los bebés es sumamente delicada. Entonces, se puede dar por el contacto también con algún tipo de detergente. Entonces, siempre hay que recordar que para lavar cualquier tipo de prenda de los bebés, sobre todo la que utilizan en los genitales, es adecuado un jabón especializado para lavar la ropa del bebé que usted lo puede encontrar en cualquier supermercado. Esto fue un consejo para padres primedrizos. Yo soy Marina Rodríguez y los espero nuevamente aquí en Maternity Gym.